Bienvenidos a Education, hoy estaremos viendo otro ejercicio relacionado a lo que es al control eléctrico industrial, pues meramente sean bienvenidos, el día de hoy pues como les comento vamos a ver lo que es el arranque paro a la conexión mediante un temporizador, lo único que vamos a realizar el día de hoy pues es utilizar estos dos motores trifásicos, cada uno comandado por su propio contactor, tiene que ser accionada la bobina de cada contactor para que los tres contactos de fuerza puedan activarse y nuestros motores trifásicos puedan encender. En la potencia pues vamos a agregar nuestro disyuntor trifásico con nuestros dos contactores KM1 y KM2 y nuestro circuito de control va a tener lo que es una estación de arranque paro, va a tener nuestro temporizador con sus dos terminales de la bobina A1 y A2 y vamos a tener aquí a la protección de la línea del circuito de control, realmente en el video anterior utilizamos un relevador para poder energizar a este temporizador, pero ahora vamos a utilizar dos motores y la diferencia es que al momento de presionar Start, entonces puede utilizar, aquí la condición es que al presionar Start encienda nuestro primer motor, o sea el temporizador no hace ningún efecto, solamente va a entrar la energía, lo que va a pasar es que se energiza nuestro motor, utilizo un contacto abierto para hacer lo que es la retención y nuestro temporizador pueda estar activado todo ese tiempo de retardo a la conexión y al momento de que funcione va a estar funcionando nuestro segundo motor 2 sin necesidad de que este se apague, o sea va a estar encendido, pasa el tiempo y los dos están totalmente activados los dos motores, presionamos el botón de stop y se apagarían los dos motores, bueno entonces vamos a proceder a la conexión paso por paso de nuestro circuito de control, vamos a agregar aquí a lo que es a la línea, tenemos lo que es el neutro, aquí tenemos la primera terminal de la línea, la primera del botón de stop, la segunda del botón de stop pues va a la primera del botón de Start, la segunda del botón de Start, la segunda terminal pues iría a la 1 del primer contactor, KM1, la 2 pues iría su protección térmica al cerrado y el otro cerrado iría lo que es al neutro, vamos a hacer lo que es la retención como les comentaba, esta retención va a servir para que el timer se quede activado, se quede memorizado, igual nuestro KM se va a quedar memorizado porque al soltar se va a quedar encendido ese motor, entonces aquí está la retención, esa es la terminal que va entre el botón de Start y Stop y la otra terminal iría conectada a la 1 del primer contactor, la otra terminal del contacto abierto de KM1 y terminamos lo que es la, ya terminamos lo que es esta línea, ah perdón falta aquí el timer, A1 iría a la misma A1 del KM1 y el A2 pues iría al neutro, vamos a empezar ya con esta línea bien, la línea iría al contacto abierto de nuestro temporizador, ok, en este caso es la 15, no voy a utilizar la bifurcación del timer, del temporizador, entonces solamente voy a utilizar la 15 y la número 18 que es nuestro contacto abierto, esta es la terminal 18 y esta es la número 16, entonces vamos a conectar lo que es la 18 a la 1 de nuestro segundo contactor que es KM2, A1 pues acuérdense que son las terminales, es una de las terminales de la bobina, A2 va a la, a la, es la, a la protección de térmica, contacto normalmente cerrado del reloj de sobrecarga y la otra iría al neutro, ya tenemos nuestro circuito terminado, vamos a ver el funcionamiento arrancamos nuestro inyuntor, aquí estoy emitiendo las lámparas, se pueden agregar, ok, aquí en paralelos con el KM1 y aquí con el KM2 y hacer juegos con los contactos cerrados para utilizar lo que son las lámparas rojas, en este caso pues las omití, ok, entonces vamos a proceder, como les comenté, al presionar el botón de Start, se energiza mi contactor, se retiene con el mismo contacto abierto y nuestro timer también está reteniendo la energía y arranca nuestro segundo motor trifásico, pasados nuestros 10 segundos, ok, podemos observar, ahí van a cumplirse el tiempo de programado, 10 segundos fue lo que yo dispuse, entonces esos 10 segundos va a arrancar nuestro, nuestro, se activa la bobina nuestro segundo contactor y arranca nuestro motor trifásico, entonces aquí puedo apagar, igual también, acuérdense que el timer si se corta la energía, aunque esté contando, se pierde lo que es el tiempo establecido, entonces ahí se corta y no enciende, se apaga totalmente, ok, entonces espero y les haya gustado mi video, si les gustó denle like, suscríbanse a mi canal y compartan, saludos. Gracias.